¿Vale? Y de ahí sale un líquido. Y luego queda una pasta. Porque claro, en el raspón y todo queda una pasta. Y esa pasta, pues lo estoy haciendo para que lo entendáis. Técnicamente no se dice así, pero bueno, yo digo para que bastante lo no se pueda. Esa pasta la quitas y el líquido que queda va fermentando. Cuando fermentas el líquido luego se filtra por lo que te haya quedado. ¿Vale? Entonces, todo lo que estamos nosotros comentando, de taninos, de astringencia, todo eso, viene porque está hecho todo. El racimo entero. En el blanco es al revés. En el blanco se coge una cosa que se llama despanilladora, que es una máquina que te quita el raspón, te quita la piel y te quita la pepita. Y solo entra la uva. La carne de la uva. Dijeremos la carne de la uva. Así siempre, los dos, sí. Porque también tener en cuenta una cosa, la uva siempre es blanca. La uva tinta no existe. La piel es lo que... Bueno, la gargancha. Bueno, la gargancha tinta, sí. Pero la uva, si tú muerdes una uva, por dentro siempre es blanca. Entonces, si nosotros cogiéramos y hiciéramos el mismo proceso en una uva tinta, como hacemos el proceso en una uva blanca, saldría prácticamente uva blanca. Bueno, sería un poquito más oscuro, pero saldría uva blanca. No saldría uva tinta. El color se lo da al tanino. El tanino es la piel, el raspón y las gatitas. Y con esa pasta, ¿qué es el alzón? Es bien. O, o alzón y orujo. O alzón aquí, o alzón aquí. O alzón, o alzón. Claro, claro. Pero yo sé que esa pasta era la que hacían aquí o alzón. Entonces, con la pasta es de alzón. Entonces, esa es la diferencia entre vino blanco y vino tinto. Solamente existe una uva, que se llama garnacha tintorera, que dentro el grano lo abres y por dentro también es tinto. También es negro. Pero es la única uva del mundo que existe. ¿Pero es de Valencia o...? ¿De Almancha? Almancha. Bueno, y aquí también hay... Bueno, cuando yo digo Almancha son las zonas un poquito más o menos. Es decir, esto todo... La frontera no es el territorio, pero el territorio no es el territorio. Y la frontera no es el territorio. Sí. Totalmente de acuerdo.